Americanino presenta Surco en Rock and Pop Mi relación con la música empezó cuando era chica, cuando tenía 8 años. Me fui con mi familia a vivir a Londres. Y en esa ciudad empecé como a absorber toda la información del entorno, de lo que era la vida ya diaria. Compartir la música cuando estaba en familia, cuando estoy con amigos. Genera como la fantasía en torno al disco, en torno a escuchar ese disco, no es porque sí. Mi primer vinilo me lo compré cuando estaba en el colegio. Lo tengo acá de hecho, se los puedo mostrar. Fue este, David Bowie. Lo compré en el Portal Lion. Soy súper busquiña con los discos, pero no gasto tanta plata en discos. Viajo mucho yo. Y en los viajes aprovecho y voy a ferias, voy a disquería. Rock and Pop y Americanino están presentando Surco. Hoy la agente y booking de artistas Carmen Barahona. La razón principal por la cual yo me compro disco, cuando me compro un disco, es porque me gusta la banda. Y cuando no conozco la banda que estoy comprando, es porque tiene que ver con algún estilo o tendencia que a mí me gusta y estoy investigando. Me encanta el disco en sí por el diseño del objeto. Son preciosos los vinilos. Las carátulas, o sea, uno se topa con unas carátulas que tú le pedís. O sea, qué ganas de colgarla como cuadro en la casa. Para mí escuchar música es la manera de nutrirme diariamente con ideas, con también sentirme yo viva. Yo no consigo mi vida sin música. Americanino presentó Surco en Rock and Pop.